¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, yo soy Hany Makol, hoy les traigo un nuevo perfume, ya saben, y me gusta mucho, pero hoy no es para mi el perfume, es un perfume de hombre, ya saben, miren, chequenselos y lo vemos, ya saben, ya saben para quien va a ser, para mi papá, y bueno, chequenlo. Es Van Click Artels, este delicioso perfume, que dice aquí que es un perfume amaderado, cálido, especiado, fresco, especiado, de rojo, contiene notas de rosas, cuero, floral, musgoso y herbal. Este perfume fue lanzado en el 1978, dije que su diseñador es Louis Monet, las notas de salida son lavanda, vallas de negro, notas verdes, albahaca, salvia, alcarevia, bergamota, mejorana, cítricos. Las notas de corazón son rosas, clavel, pachulio, lativer, clavos de olor, cedro, notas especiadas, jazmín, abrotano y raíz de lirio. Las notas de fondo son cuero, musgo, de roble, almizcle, sándalo, ladano, ámbar y coco. Y bueno amigos, este perfume, la verdad es la primera vez que lo tengo en mis manos, bueno aquí dice que es de tela moderada, un poco pesada, la verdad no sé, nunca lo he tenido, en este caso es para mi papá. Pero a mi papá le gusta mucho, siempre ha dicho que le gusta y que es su favorito, así que bueno ya lo tenemos por acá. Y se los quería yo mostrar, chequenlo, está muy bonita la botella, está totalmente enigmática, misteriosa del color negro. Y está lindo, así que igual si lo quieren chicos adquirir, bueno, este, lo pueden buscar en la perfumería de su ciudad, ahí lo pueden adquirir, ya vieron como es la botella y como es la cajita. Y este, si lo quieren tener en su colección, pues vayan a su ciudad y ahí lo compro. Amigos, hasta la próxima y antes de irme, no se olviden de suscribirse a mi canal y a seguirme en todas mis redes sociales. Si así ya te agrada este video, deja tu jugoso like amigos, adiós.